Colombia es increíble Hola, hola, yo soy la Crespoide y hoy por fin voy a contestar una pregunta que me hacen constantemente mis suscriptores y es, ¿cómo es Colombia? Bueno, para empezar, como ya les dije, Colombia es un país increíble, es maravilloso realmente, si ustedes vienen y van a enamorar de mi país encuestas que se han hecho a nivel mundial nos catalogan como el país más feliz del mundo entonces ya se imaginan por qué los colombianos somos muy alegres demasiado alegres nos gusta servirle a los amigos, a los conocidos a las personas que no conocemos, a los extranjeros somos muy amables, somos demasiado amables diría yo y aunque el mundo diga muchas cosas malas de mi país yo realmente los invito a que vengan y conozcan y corroboren la información que yo les estoy dando la verdad es que si no fuera tan increíble y tan genial estar aquí o vivir aquí o venir de paseo a mi país no vendría tanta gente primero y segundo, no habrían tantos extranjeros queriendo vivir aquí entonces eso es una razón digamos que eso es una prueba que lo que yo les estoy diciendo es totalmente cierto entonces bueno voy a comenzar tocando como diferentes puntos primero las personas lo que ya les dije somos muy amables, muy serviciales muy alegres nos gusta mucho el baile la música reírnos somos personas muy perseverantes muy creativas muy inteligentes somos personas que no las rebuscamos que no nos paramos fácil que si tenemos un problema ponemos la mejor cara y vamos y lo resolvemos tenemos cualidades increíbles realmente como todo hay personas a ver lo que yo les estoy diciendo es como en general obviamente ustedes no van a poder encontrar 100 de 100 siempre va a haber una persona que no es así que de pronto no es tan buena gente que de pronto no es tan servicial que de pronto no es tan alegre pero yo desde mi experiencia y desde lo que puedo hablar con personas que han venido a otro lugar me atrevo a decir que los buenos somos más la verdad los buenos somos más entonces por eso les estoy diciendo es como a grandes rasgos en general la gente en Colombia tiene esas características buena gente buena gente servicial alegre echada para adelante creativa y muy inteligente creo que esas son como las características que definen a un colombiano entrando en otro punto el clima de Colombia en Colombia no hay estaciones es importante que lo sepan normalmente las ciudades de Colombia tienen durante todo el año el mismo clima aunque tenemos temporada de lluvias y temporadas de mucho calor como de sequía normalmente llueve mucho a mediados de abril a junio en todo Colombia y entonces ya lo saben pero normalmente en Colombia se maneja el mismo clima hay ciudades que son frías hay ciudades que son pues más o menos estilo como clima de la primavera y hay lugares que uff demasiado calor o sea en serio hace demasiado calor en algunos sitios lo voy a nombrar a algunas ciudades así como de los diferentes climas frío Bogotá la capital de Colombia pasto y piales Tunja son ciudades frías ciudades como clima de la primavera la ciudad de la eterna primavera Medellín podría decir que climas similares el del eje cafetero el de el de Armenia el de Pereira Manizales también es así estilo estilo Medellín es un clima rico lugar donde hace mucho calor bueno las costas las costas pacíficas y la costa atlántica Cartagena Barranquilla Santa Marta La Guajira San Andrés Buenaventura Chocó Tumaco Cali Florencia Caquetá en el Amazonas también hace mucho calor en Neiva por Dios en Neiva hace mucho calor también Putumayo bueno entonces ustedes ya saben más o menos les estoy diciendo para que ustedes vean qué ciudades quieren visitar dependiendo también del clima importante ahora que nombré lo de las costas en Colombia tenemos los dos océanos el Atlántico y el Pacífico normalmente eso es algo que no se ve en los países normalmente tienen acceso solamente a un océano pero nosotros tenemos a los dos así que somos privilegiados ok bueno como les contaba no hay estaciones no tenemos yo creería que todos los pisos térmicos tenemos muchísimos pisos térmicos en Colombia en Colombia hay nevados hay climas tropicales húmedos climas muy fríos climas calurosos desiertos tenemos llanura tenemos de todo entonces como tenemos tantos pisos térmicos tenemos también mucha flora y mucha fauna entonces eso es súper bueno súper importante porque si van a venir a Colombia van a poder observar animales y plantas bueno fauna y flora que pronto no pueden observar en otros países ok entonces punto para Colombia jaja bueno hablemos de pronto de economía o de bueno no de economía más bien de la moneda colombiana la moneda de Colombia se llama peso el peso realmente si lo comparamos con el dólar que es como la moneda que todo mundo toma como referencia si lo si la si la si la si la si la comparamos con el dólar nuestra moneda está muy desvalorizada ok el dólar es tres veces y un poquito más que la moneda de nosotros entonces si ustedes en sus países manejan dólares o euros o pues libras terlina no sé monedas que sean superiores al peso colombiano pues cuando vengan acá la plata les va a rendir muchísimo les va a parecer que todo es barato acá porque pues cuesta tres veces menos nuestra moneda a comparación con el dólar entonces pues para el turista que tiene ese tipo de moneda superior a la nuestra es muy favorable el turismo en Colombia para los que vivimos acá pues ya no es tan chévere el valor de nuestra moneda porque también cuando queremos salir así mismo se nos incrementan mucho los gastos para visitar lugares con dólares con euros con ese tipo de monedas superiores a las muestras entonces bueno bueno hablemos de seguridad la seguridad también es algo que le preocupa a mucha gente hay muchas personas que me han manifestado que les da miedo venir a Colombia por la seguridad ¿qué les puedo decir yo? en todos los países hay peligros en absolutamente todos los países hay peligros entonces pues es cuestión de estar atentos de no dar papaya como decimos los colombianos de no ir por la calle con las cámaras con los celulares super caros de alta gama o con la plata en la mano o con joyas bueno con cosas de valor que sean llamativos para las personas que no son buenas ¿ok? para los ladrones específicamente específicamente entonces si ustedes andan con cuidado pues seguramente no van a tener una mala experiencia si ustedes andan así pues seguramente les va a pasar lo que se imaginan entonces sí les recomiendo que anden con cuidado no es en todas las en todos los sectores en todos los lugares pero pues es mejor prevenir que lamentar definitivamente así les recomiendo que siempre tengan precaución no solamente en Colombia sino en cualquier parte del mundo bueno esto fue como a grandes rasgos así como una cosa muy general de qué es Colombia de cómo es Colombia para que las personas que nunca han visitado se hagan una idea espero que les haya gustado el video que lo compartan que le den like que lo comenten si tienen alguna duda si tienen más preguntas si hay algún tema que se me pasó y no lo dije lo dejan ahí en los comentarios si surgen muchas preguntas pues entonces haré una segunda parte ¿ok? entonces nos vemos en un próximo video chao no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram en mi Instagram KissMB ¿ok? chao 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 Gracias.